No, yo fui allá, no tenía donde dormir, y yo dormí con Harry. ¡Qué! Espérate, cuidado. Criticando lo que nos ha pasado a absolutamente todos los que son profesionales del micrófono y los que no. Y les estoy hablando del chasco que cometió sin querer Harry Ramírez en el día de hoy en el programa de Extremo a Extremo. De verdad, ha sido un desliz que a todos, a mí me pasa a diario, a diario aquí. Y también a toda la gente que trabaja en la comunicación, por profesional que sea. ¿Podemos ver el video para si hay gente en Estados Unidos que no lo ha visto todavía? Vamos a ver. Tiene audio. Sandy, David Rodríguez, que está con nosotros, papá. Aquí está. A los foques, Radio 8, ¿tú estamos rancho, eh, Harry? A los foques, Radio 8, ¿tú estamos rancho, eh, Harry? A los foques, Radio 8, ¿tú estamos rancho, eh, Harry? Lo primero es, al que menos le luce corregir a alguien por alguna payasada es al pachá. Eso es lo primero. Lo segundo es, lo que voy a decir ahora, Harry tiene que saberlo y todo el que está en su entorno. Eh, Harry ha sido producto de una oportunidad del respeto con que él hace la crónica de arte y además se ha mantenido, eh, como una de las figuras temidas y respetadas del mundo del espectáculo. Eso es perfecto, ¿verdad? Lo dije bien. Hasta mi llegada. Ahora bien, él debe saber, eh, no se puede ofender porque sabe que tiene problemas de dicción, eh, problemas en la pronunciación. Él tiene que saberlo. Eso no es crítica. Eso no es nada mal. Eh, y no es la primera vez que tal vez le pasa eso, como nos ha pasado a todos nosotros. Eh, eh, entonces, ¿qué, qué dices tú? A Harry Ramírez no se le nota tanto, no se le puede notar tanto porque él es media lengua. No, 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 por eso es una falta de respeto. No, 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 pero es verdad, tú no ves que él habla entrecortada. Pero vamos a hacer comunicación con elegancia. Una cosa es problema con la pronunciación, ya la gente lo sabe, y tú decirle media lengua profesional. No, 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 Harry, para que usted entienda, y los amables televidentes, Harry no es perfectamente como usted, que fluye, ¿no? En la fonética, ¿no? En la pronunciación del idioma. Harry tiene problemas en la pronunciación porque hay personas que tienen como un frenillo. Sí, es bonito, pero no di que es media lengua. Pero media, eso es, media lengua que le llaman a eso, caballero. Sí, pero no, no, de esa manera, mamola, porque no te gustaría esa. Y como un cuarto de lengua, ¿eh, cuánto es? ¿Cuánto que tiene de lengua, eh? Mamola, mira, cada vez que yo me recuerdo de eso, yo me tengo que estrellar de la risa porque viene y le retira. ¿Usted burla del fracaso del otro? Da risa por el Photoshop, pero yo le voy a decir algo, eso le pasa a cualquiera. A cualquiera. Tú hablando, puedes equivocarte porque la lengua es algo espontáneo. Pero y yo, aquí, yo hago estos brackets, a cada rato, yo por decir una cosa me sale otra. Porque estoy traviada, o sea, el error sería que usted ortográficamente escriba una falta porque usted le está plasmando, pero hablando, siendo espontáneo. Eso no tiene nada de malo. Ay, ay, cuando viene... Es cómico, es cómico, porque uno dice, oye, Photoshop, voy a decir Radio Show. Es cómico cuando lo hace otro. Es cómico y le da su sonido a Harry, mi amor, que ha estado bastante apagado, pero eso no tiene nada de malo. Eso sí, no falta de respeto. Le da su sonido. Es cierto. Por ejemplo, Nelson Javier, Nelson Javier, tú sabes que hay momentos que él se tranca, usted no le jaguea. Entonces, eso es lo que digo, que no es perfecto como un Wilson que puede fluir. No, yo tampoco. Ah, usted se tranca. Porque yo, con esa perfección que tú estás hablando, todo el mundo, usted lo puede buscar en YouTube para que se cubre un chingo. Ah, verdad, sí, que tú te tranca. Hace 10, no, yo me tranqué, no, hace 10, 12 años, qué sé yo. Que le pusiste tu marido a otro. Animando el carnaval de Santiago. Tenía un apuntador, hablándome, hablándome, la gente, lo que no sabe un apuntador es un audífono, te van diciendo lo que va pasando en el guión. Y la euforia, y los lechones, y la vejiga, viene la primera dama, viene la primera dama, viene la primera dama, Margarita, dilo ahora. Entonces, en ese momento, yo acababa de aplaudir y hacerle un homenaje a don Poppy Bermúdez, que estaba ahí. Imagínate. Entonces, al lado de esta eminencia, una transmisión en cadena desde Santiago, y un tigre, hablándome ahí, que aquí que diga, he dicho que, bienvenida, que viene para acá en unos minutos la primera dama de la República, Margarita Cedeño de Bermúdez. Y Harry se rió, Harry comentó eso. No, no, los dueños del circo, cuando eso estaba en su apogeo, duraron 15 días conmigo. Eso sí es terrible. Y cuando eso, no era como ahora, que todo lo que diga, todo el bullying, me resbala por donde sea. Cuando eso, eh... Lo cogiste a pecho. No, a pecho, y la depresión y de todo. Porque como yo le puse a Margarita la casé con Bermúdez. Entonces, dice ahí, burrada de Wilson, su esbuquenlo en YouTube, cúrese. Sí, claro. Así que está como burrada, como burrada. Mira, cuando tú cambias el nombre de una marca por otra, hay que te trague la tierra, mi amor, que se abre y que te chupe, eso sí es terrible. Cuando tú estás representando, pero una confusión de palabras, por un momento, quizás no sea tanto. A mí me pasó, a mí me pasó que yo fui virreina del carnaval de Santiago. Eso era para poderlo decir, te morías y no lo decías. Eso fue, yo fui, al pasado, eso fue para tener... Eso fue ahora reciente, mamá, en Edomitre. Ay, santo Dios. Reciente. Óyeme, yo puedo decir, feliz carnaval, yo dije feliz navidad, amor. Lo nervio, lo nervio. En pleno febrero tú, óyeme, el cerebro se me puso en blanco. Que ni dos caras. Ay, santo. Pues vamos con la noticia, Fina, ¿qué tú piensas, Rosa, de lo que ha pasado? Bueno, eso le pasa a cualquiera. Yo, en verdad, todavía no me he visto en esa situación. Aquí sí he cometido muchísima burrada. ¿Tiene dos meses? ¿Te va a pasar? Bueno, me va a pasar. Por aquí yo cometo muchísimos errores, que a veces me mola, me lo dicen vivo y yo me quedo como, ajá. En serio. Pero, como es algo nuevo para mí, todavía a mí me tienen que perdonar todas esas novatadas que yo hago. A Jari, a Jari yo le tengo mucho respeto y lo quiero muchísimo. De Ema, voy a confesarme aquí, lo de Jari y yo. ¿Qué? En este momento. Lo va a decir. Por fin, por fin, declarate. Wilson, pero mira ahí. Entrevitaron. Ahora mismo. Te hicieron una entrevista y no lo dijiste así, lo dejaste para este programa. En mis inicios, cuando estaba dando viajes a Santo Domingo, a la capital, Jari Ramírez, me imagino que vio talento en mí porque no pudo hacer otra cosa. Mira, qué bueno. No, yo fui allá, no tenía donde dormir y yo dormí con Jari. ¿Qué? Espérate, cuidado. Wilson, pero usted tiene muchas más bolas. Pero no me dejan hablar, pues hablan ustedes. Déjelo hablar. Está bien. Yo dormí en la casa de Jari Ramírez, en un mueble ahí que me dejó dormir a mí una noche, yo. Y había cámara ahí, ¿no había un videíto? Sí, porque hay que ver la vaina en el mueble. Yo dormí en un sofá que me ofreció Jari Ramírez, que yo no tuve donde quedarme un día en la capital dominicana. Lo estoy diciendo aquí. Y no había más gente. Pero no importa, no haya más gente, no puede haber pasado nada. No puede pegar de alguna otra manera. No, porque no puede pasar nada, porque no puede pasar nada. Pero lo que sí es que, desde ahí, aprender a tener un respeto a Jari Ramírez y cada quien tiene su talento y él tiene su respeto en el medio. Que con su pronunciación se ha equivocado. Señores, pero eso es estilo y la gente lo ha aceptado así. Eso es así. Dame una bomba ahí, atención, director, una bomba. ¡Atención! Que lo sepa el pueblo, Winston Sue durmió con Jari Ramírez. Ya, y lo dijo aquí. Y lo dijo él, no lo dije yo. Y lo retengo, pero dormir, es como que durmió con fulano, no. Yo dormí en la casa de Jari. En la casa. Está bien. En la casa de Jari. Está bien. Si yo duermo donde Elena y contigo esta noche, yo dormí con Mamoli y Elena, pero en su casa. No quiere decir que... No, si te duermes en mi casa, duerme ahí arriba, ¿cómo se llama? Arriba de Elena. No, no, ahí, ¿cómo se llama? En el balcón, los tiro en el balcón. Ah, bueno. Muy fuerte, pero nada, es lo que dice Wilson. Mamoli, con esa presentación que él hizo así, enseñando todos sus atributos. Lo importante es que le dio un techo el día en que Wilson necesitaba un lugar donde dormir. Se lo agradece, ¿basta yo se lo agradece? Yo creo que hasta él se le olvidó. Sí, pero viene ella y te tuye con lo de Jari Ramírez y ahora quiere venir y limpiarlo. Por favor. ¿No te imaginas que vean a Wilson Suele saliendo a las 7 de la mañana del apartamento de Jari Ramírez? Yo puedo salir, óyame bien, yo puedo salir a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana de la casa de Mía Cepeda, de Jari Ramírez, de usted, de quien sea, porque el hombre seguro no tiene que andar que si lo ven, que si no lo ven. El problema es que usted es seguro, pero Jari no es seguro. No, no, es ahí. Una bomba ahí, una bomba. Te la vamos a pasar por todo el que para. Además, hay que tener respeto, hombre, que si uno fuera a bregar, Jari no sería tu candidato. Jari no puede tener catálogo. ¿Y qué es eso? No sería tu candidato. No, hombre, no. ¿Te gusta Jari a ti? No, no, a usted que durmió. No, no, a mí no. Bueno. Suelten a Jari, señores, lo que sí preocupa, atención. Vamos a soldar el Photoshop. Soltemos el Photoshop y vámonos a nuestro béisbol invernal. Una mujer que no sabe de deporte, pero que le gusta la pelota, que me encanta nuestro béisbol. Y los peloteros. Es posible que por casos de coronavirus nuestra temporada esté en problemas, porque se ha hecho un estudio ahora a todos los jugadores del equipo del Licey y una gran mayoría de ellos ha salido positivo al COVID. Así es. Entonces, mucha gente está hablando de que la Lidon realmente debería de parar el juego, porque imagínate tú, si la gran mayoría de los jugadores del Licey están contagiados y tienen que jugar con los demás equipos, ¿qué va a pasar? Se va a contagiar a todo el mundo. Yo no sé si un tuit que vi en el día de hoy de Félix Fermín es falso, si es fake o es verdadero, pero decía supuestamente que el equipo de nosotros, la SAG, le estaba perdiendo a propósito para que entienda la Lidon, que la salud es más importante. Yo no creo eso, porque los equipos no pierden a propósito ni queriendo, eso no es así. Creo que ese tuit es fake. Ahora, lo que sí es verdadero es que yo lo he dicho, señores. Yo lo he dicho, pero como, ¿quién soy yo para que me hagan caso? No se puede forzar el mingo. El mundo se paralizó. No, vidas no existen ya. Ese año escolar, con toda esa millonada que se está gastando y se quiere seguir gastando, con un fracaso anunciado, visto, ya se está mirando y no vamos ni por la mitad, y cuarto y cuarto, y ahora ni que 15 mil va, ni 15 millones. No se puede. Vamos a volar un año, porque, dicho sea de paso, hay un gran porcentaje, muy gran porcentaje, cerca del 40, 50%, todos, por alguna razón, casi todos, hemos perdido un año, y hasta dos años, y hasta tres cursos completos. Entonces, este momento, por salud, por gastos, por cuidarnos, debían suspender esas clases y no forzar para que un ministerio gastara un dineral. Así mismo la pelota. Sabemos que el negocio es los fanáticos. Entonces, una pelota sin fanáticos. Y aún así, ya hay contagios entre los peloteros. ¿Por qué forzar la situación? Un año que no se dé la temporada, no va a ser porque se murió fulanito, porque fulano no quiso. Es por un tema de humanidad y de salud. Y que se ha visto afectado también a nivel del mundo. O sea, ¿qué es la pelota? ¿Qué rol tan importante? ¿Desenvuelve la pelota aquí? No, no, no. Es buena. O sea, es buena, pero quizás sirve para... No está bien, pero no está por encima de la salud. Se le metió a la mira a ella, pues está burlándose. No, en verdad, eso es una realidad, ya que quizás sirve también para despejar la mente, pero no se puede forzar el mingo. Porque si actualmente se ha dejado de coger clases, que es mucho más importante para nuestra sociedad, que paren la pelota una temporada no importa. Que la paren que no importa es una cosa, pero el hecho de que, qué importante, que qué pinta, te voy a decir que es el deporte nacional, que los dominicanos, su pasatiempo favorito de hace muchos años, que activa la economía para los equipos, para el estadio, para toda la gente que vive. Sí, pero Wilson no es fanático, entonces. Exactamente, estamos de acuerdo con eso, pero no vamos a retar la gran importancia que tiene la temporada invernal dominicana. Ahora, diga usted, vamos a escuchar al cronista ahora, dígalo usted, de boca a pina. Vamos a escuchar el que sabe de todo, según él, Mamola. Bueno, ahora van a escuchar la crónica del Internacional Mamola en base a este tema. Ustedes ya se explayaron, ¿no? Cada quien con su punto de vista. Ahora voy yo. La economía, la economía de muchas mujeres, una bomba ahí, la economía, atención, de muchas mujeres está en peligro en estos momentos. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué, ¿cómo dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora, con el temor de que los peloteros contagien a las mujeres, que son cazadoras de peloteros, que entra el dinero por ahí, la mujer va a tener temor ahora de acercarse ahora y de chulearse con un pelotero. Esa es la crónica. Sí, sí, hay mujeres. ¿Qué pasa, Mamola? En estos momentos, anda la mujer ahora, oye, así agacharse. ¿Y ahora? Porque dependen de la economía, de lo que el pelotero, del chapeo de un pelotero. Pero que ya los peloteros están desfilados, Mamola. Los peloteros no andan dando dinero, Mamola. Y ni chapeo hay, porque ni siquiera están aceptando público. No, pero una cosa es chapeo. ¿Está cerrado? Una cosa es chapeo y otra cosa es que tú consigas un amor verdadero, un pelotero, que lo suyo es de ella también. Bueno, pues estoy perdiendo esa oportunidad, el amor verdadero. Vuelvo y le hago la pregunta. Vuelvo y le hago la pregunta. ¿El Instagram está cerrado por el COVID? Mamola, pero es que mira, el Instagram no tiene... No venga tú con esa crónica tan, 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 tan. Que te está doliendo, que está sangrando, déjame la sangre, ¿dónde está saliendo? La herida. No, señores, mire, hay que decir, cuando se anunció lo del juego que iba a empezar la temporada, estábamos muy contentos porque dijimos, es un desahogo para la gente que ha estado bajo tanto estrés en un año tan difícil. Pero realmente, si las condiciones no están dadas para que haya un juego saludable, tranquilo y protegido, tanto para los peloteros como todos los que conforman ahora mismo lo que se está haciendo, si no se puede hacer, no se puede porque no puede estar el entretenimiento por encima de la salud y estabilidad de cada uno de los que estén involucrados en este momento. No sé cuáles jugadores del equipo azul son los que están invitados con COVID, pero, y entonces, y ellos ahora, y sus familias, y los demás, y el susto, y ese descuado. Entonces, es un force al igual que el año escolar. Y también, Wilson, como, o sea, yo no entiendo cómo va a funcionar que si, vamos a decir, sacan a los tigres del Licey. Comenzó esto con lo mismo de ayer. Con la lluvia, tenemos una lluvia. Mira, cuando, o sea, lo que yo quiero entender es, si los tigres del Licey los sacan del partido mientras tanto, van a jugar los cuatro, los otros equipos, ¿verdad que sí? No, tú estás hablando de un disparate y yo voy a hablar otro disparate, pero eso es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es eliminar el Licey esta temporada y que jueguen los otros equipos. Eso es lo que yo quiero saber, porque si lo quitan a ellos... Pero sería desleal, porque obviamente la Lidón está formada por todos los equipos. Los cronistas deportivos, si nos están escuchando, tienen que estar llorando porque estamos todos disparateando. Es una pena. No, no, cuidado. Estamos disparateando. Como yo no sé de pelota. Oye, bien, el COVID, ahí ustedes no querían a los artistas dominicanos que estaban forzando a la política de salud del gobierno de la República Dominicana. No, que Luis Abinader tiene que abrirle el país a la gente. La economía tiene que fluir. Sí, cójanlo ahí. Le comenzaron a abrir un poquito. La gente de confianza en la calle. Los peloteros, miren cómo hay peloteros de dos equipos de béisbol dominicano contagiándose a borbotones. Ahí está. Ahí están los artistas. Ahora, calladito ahora. Están nadie. Están mudos los artistas. ¿Por qué? Por el peligro que encierra esto de abrirle cancha al país dominicano. Que se diviertan y que se contagie la nación. Y después, nos jodimos todos. Soy así. Hay que cerrar, hay que cerrar la temporada. Entonces, vamos a hacer una pausa ahora. No, espera, pausa. Vamos a hacer, ¿qué es una pausa? Pero bueno, acá hay esa falta de respeto. Vamos a hablar de un activo. Y esa falta de respeto al guión. Vamos a hacer. Gracias por ver el video.